A 35 años de la muerte del cineasta Rainer Berner Fasswinder, Radio Educación transmitirá a partir de agosto la serie Radio Fasswinder en homenaje a la obra del director. La serie constará de 10 programas con una duración de 20 a 30 minutos cada uno y comprenderá una semblanza de la vida y trabajo del cineasta. Entre los títulos que comprende la producción se encuentra Nadie es bueno y nadie es malo, un experimento sobre ciencia ficción y toda de blanco. Radio Educación ofrecerá a su audiencia la posibilidad de escuchar por primera vez en español las piezas escritas de Fasswinder para este medio. La obra del director continúa vigente, sin embargo aún queda mucho por explorar acerca de su cine, su expresión literaria y radiofónica. Notimex.